La banca eleva al IBEX por encima de los 9.100 puntos, pero su volatilidad sigue siendo el denominador común tras la decisión del BCE. Alzas también en el resto de Europa y en Wall Street los futuros vienen con más subidas. El Dow y el S&P marcaron máximos este mismo jueves. La guerra comercial parece cerca de una tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo. Pueden seguir informados en bolsamania.com